Hola amigos y amigas del mundo de Wikipol, hoy os voy a hablar de una de las monedas más famosas de la historia de España, las 5 pesetas de plata de 1870 o el famoso duro de plata de 1870. Antes de empezar a hablar pues tenemos que situarnos en el contexto histórico del momento de la acuñación de esta moneda. Nos tenemos que situar en 1868, año en el que la reina Isabel II es destronada tras un golpe militar protagonizado por gente tan famosa, por generales muy famosos como el general Serrano, general Plín o el almirante Topete. En este caso debido al caos monetario que existía en la España de aquel momento, pues el ministro de Hacienda de aquel gobierno previsional que se va a crear, llamado Laureano Figueroa, pues decidió unificar pues todas las monedas del sistema monetario que existía en España en la famosa peseta. Esta peseta pues que nos ha acompañado pues hasta prácticamente principios del siglo XXI. Esta moneda que está hirviendo viene a ser la moneda de 5 pesetas de aquel gobierno previsional que se creó. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la parte del anverso de esta moneda. Como podéis ver, la leyenda pone España. En las primeras monedas que se acuñaron, de 1869 por ejemplo, aparecía el gobierno provisional. Pero en esta ya aparece lo que es el nombre de España. Si os fijáis, tanto al principio como al final de España aparecen dos estrellas. Estas estrellas lo que vienen a indicar son pues el año, en este caso, en que se acuñó la moneda. 18 y 70, 1870. Y la figura que aparece es una alegoría sobre la moneda romana del emperador Adriano que viene a ser la alegoría sobre Hispania. En este caso veis a una mujer, una matrona, que aparece recostada sobre unas montañas. Son los montes Pirineos y a sus pies tiene pues lo que es el Peñón de Gibraltar. Viene a ser pues la alegoría sobre la península ibérica. Si os fijáis, al lado, a mano izquierda del año 1870, aparecen dos iniciales LM que vienen a ser pues las iniciales del ensayador, del grabador de esta moneda, del creador de la moneda que estamos viendo, que fue Luis Marchioni. Este hombre pues acuñó varias monedas y la más famosa fue esta que estamos viendo. En los cantos aparece el nombre de Sobría Nacional, que viene a ser el lema de la Revolución Gloriosa, de estos militares que se sublevaron. Ahora vamos a ver lo que es el reverso de esta moneda. Si os fijáis, pues aparece una leyenda junto con un escudo. En esta leyenda pone ley 900 milésimas. Viene a ser la cantidad de plata pura que tenía esta moneda, algo pues demasiado elevado para lo que solían ser estas monedas de aquel periodo, porque lo normal es que fueran de 800 o incluso de menos milésimas. Por lo tanto, tenía gran pureza esta moneda. Si os fijáis, lo que es la corona no es una corona real, es una corona mural, ya que en aquel momento pues ya no había rey, ya no existía la dinastía borbónica en aquel periodo. Lo que es el escudo, podéis ver, pues una representación de los reinos más importantes de la historia de España, Castilla, León, Cataluña y Navarra, sustentadas por las columnas de Hércules, que es lo que separaba, pues, lo que era la península de África. Lo que podéis ver en estas columnas, que están tanto a mano derecha como a mano izquierda del escudo, vienen a ser, pues dos palabras latinas. Plus, ultra, es más allá que viene a ser el lema, pues de lo que viene a ser la península ibérica. También, si os fijáis, al lado de 5 pesetas, la mano izquierda aparece, por lo que os comentaba anteriormente, pues el lema de lo que era la revolución gloriosa, SN, soberanía nacional. Y las 5 pesetas indicaba, pues lo que venía a ser el valor de la propia moneda. Si os fijáis, en este caso, en los cantos, pues aparece reflejado lo que es soberanía nacional. Se parece un poco difuso, pero me imagino que todos los que tengáis esta moneda, pues en este caso lo podéis apreciar mejor. Pero estas monedas, pues la gran parte de la gente las tiene, debido a que las habéis heredado, pues por ejemplo, por parte de vuestros abuelos o vuestros padres. Bueno, esta ha sido mi primera introducción en el mundo de las monedas, que espero que os haya gustado. Y si queréis que hable de alguna otra moneda, pues ya sabéis, me lo podéis indicar. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado este vídeo sobre el mundo de las monedas.